El ejército es rebelde, no es lo que se imaginan, entreguen sus armas y a nadie se le da daño. Intenten el aire cambio. Santa Clara no ha enviado refuerzos, esta gente está perdida. Che, atención, che, atención, che, atención, che. Oye, che, pudiste resolver, resolver el problema y seguir las instrucciones, las instrucciones, las instrucciones que hay. Que me diste con el hombre que te mandé. Así que dime si me entiendes, dime si me entiendes, dime si me entiendes, si te doy el cambio, che. Camilo, te estoy escuchando perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo, cambio. ¿Cuánto tiempo te demoras en Yaguajay, cambio? Tres días, quizás una semana, cambio. Mientras más tiempo te demores allá, más duro se va a poner esto aquí, Camilo, cambio. Oye, oye, no se te ocurra entrar a la ciudad sin mí, ¿me oíste? Camilo, es justo compartir la gloria de vez en cuando, cambio. No, 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 si compartir la gloria está bien, pero con un argentino no me haga eso, que eso es lo último. Cambio, fuera, che. Cambio. Que bueno tenerlo de Santa Clara, Coronel Casillas. Las fuerzas de la ciudad están a sus órdenes. ¿Y su fuerza? ¿Cómo pueden conseguirme un buen café? Del mejor grano del mundo, Coronel. Quédense. Quédense. Camilo Sinfuegos wanted you to wait for him, but you kept going. Why? Santa Clara was all they had left. The only thing linking La Habana to the country as a whole. And though we had not slept for days, and the army outnumbered us 9 to 1. At that point, safely waiting for Camilo, seemed to us more dangerous. Pueblo de Santa Clara, les habla el comandante Ernesto Guevara. El enemigo quiere que vivamos con miedo, pero son ellos los que deben temer. La situación del régimen militar está empeorando día a día, pues sus soldados no quieren pelear. Santa Clara, si alguna vez ha existido un momento para luchar por nuestra libertad, ese momento es ahora. Ese momento ha llegado. Quiero ataques aéreos por todos los alrededores. ¡Candela con esos hijos de puta! Está muerto. ¿Qué? Tápalo con esos hábitos. Necesito más ayuda. Jaleida. Esto está crítico. Comunicate con Camo Juan Inge y dile que necesitamos más médicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? Comandante, es Rogelio, llamando desde la estación. Dime, Rogelio. Comandante, ya tomamos la estación del tren. ¿Está asegurada? Muy bien. Muévete con 15 de tus hombres hacia la vía de tren que está entre Toscano y San Pedro. Espérenlo allí. Está bien. ¡Suscríbete! 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 Y ese tanque acabó con nosotros. La metralladora no nos dejan acercarnos. Por aquí, Diego, Ramiro. ¿Cuál es la posición más alta? La iglesia que está al final de la calle. Entonces, tienen que tomar la iglesia. Tienen que tomar la iglesia. Segundo, comandante. ¡Dale duro! ¿Cuántas casas hay que atravesar? Cinco. ¿Sacarico? Son muchas. ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde usted va? Yo no quiero luchar más. Estoy cansado de esto. Déjame pasar. ¿Alguien más se quiere ir? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Dígale a sus hombres que suelten las armas. No voy a negociar con un subordinado. Se le olvidó dejar la pistola. Déjame acá la pistola. Quítese el cinturón. Pero dije a sus hombres que no iba a negociar con un subordinado. Está bien. Esto no es una negociación. Comandante, te doy mi palabra de honor que si nos deja regresar a La Habana, no volveremos a disparar un solutivo. Yo creo en su palabra de honor. Pero no puedo dejar que esas balas maten más cubanos ni aquí ni allá. Tiene 15 minutos para convencer a sus hombres para que se rindan. Y si no, usted será el responsable de cualquier derramamiento de sangre. Mándale esta caja a Camilo en Jaguajel. A la ida. Ven acá. Ven acá. com Llémalo por teléfono. Vamos a hacer un alto al fuego para recoger a nuestros heridos y a nuestros muertos. Le aconsejo que se rinda. Primero muerto. ¿A usted qué le pasa? ¿A dónde va usted? Su coronel quiere que luchen hasta la muerte. Nosotros no queremos que más cubanos mueran. Entreguen sus armas y sus vidas serán respetadas. ¡Entrega tu arma! ¡Ahora! Bueno, el coronel y yo vamos en una misión de reconocimiento para ver cómo están nuestras posiciones. Mantengan la resistencia hasta que yo regrese. ¿Está claro? Como usted diga, coronel. Y al que se raje me lo fusila. ¿Quién es este? Ese es Sánchez, capitán de la policía. Encontramos instrumentos de tortura en la estación. Tú sabes que tengo una idea para tomar el hotel. Dime. Déjame a mí. ¡Ajúr! ¡Ajúr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de escuchar la noticia por una corta Parece que Batista abandonó el país Sí, señor, enseguida Es el general Cantillo Le habla desde La Habana Está bien, retírese Sí, mi general Coronel, estoy negociando directamente Con el embajador de los Estados Unidos Estoy al mando del ejército ahora Actuando en nombre del propio Fidel Castro Lo autorizo a negociar una tregua Pero no una rendición No se puede rendir bajo ningún concepto A sus órdenes, general Capitán Necesito hablar con Guevara He hablado con Fidel Castro Y no se ha hecho ningún trato con el general Cantillo Esta es una revolución No un golpe de Estado O se rinden incondicionalmente O tomaremos el cuartel A la fuerza Y usted será el responsable de la matanza Además debe estar consciente De la posibilidad de que el gobierno norteamericano Intervenga militarmente en Cuba Y si eso pasa Sería un crimen aún mayor Ya que estarían apoyando una invasión extranjera En ese caso la única opción que a usted le quedaría Sería pegarse un tiro en la cabeza por traidor a la patria Señor Guevara, eso yo lo tengo que consultar con los superiores Son las 10 y 19 A las 11 Daré la orden de atacar con todas las fuerzas Oye comandante ¿Crees que puedo volver a mi casa para ver a la familia? Pero si ya ganamos la revolución Apenas ganamos la guerra La revolución comienza ahora Recojan sus cosas Que mañana salimos para La Habana Mira, tú también Te voy a necesitar a un guía Pero yo no conozco ni a La Habana Yo tampoco El señor quiere saludarte Gracias por todo lo que usted ha hecho por Cuba No, yo no Todos ellos Mire, todos ellos Prepárense que mañana estamos saliendo para La Habana Me dijo que iba para La Habana A participar en una junta militar Donde se iban a resolver todos los problemas de los cubanos Yo le dije que un asesino como él No iba a resolver nunca más nada aquí Cuando le dije que te lo iba a traer Se me van los pantalones, mira Me suplicó para que se lo llevara a otro F ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con este tipo? Manténlo como un prisionero de guerra A este lo va a juzgar a un tribunal Comandante Póngale una guardia especial Claro